Música Lunes de la semana 24 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar a la gente Entró en Cafarnaú Había ahí un oficial romano que tenía enfermo Y a punto de morir a un criado muy querido Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad Le envió a alguno de los ancianos de los judíos Para rogarle que viniera a curar a su criado Ellos al acercarse a Jesús le rogaban Encarecidamente diciendo Perece que le concedas ese favor Pues quiere a nuestro pueblo Y hasta nos ha construido una sinagoga Jesús se puso en marcha con ellos Cuando ya estaba cerca de la casa El oficial romano envió unos amigos a decirle Señor no te molestes Porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa Por eso ni siquiera me atrevía a ir personalmente a verte Basta con que digas una sola palabra Y mi criado quedará sano Porque yo aunque soy un subalterno Tengo soldados bajo mis órdenes Y le digo a uno ve y va A otro ven y viene A mi criado haz esto y lo hace Al oír esto Jesús quedó lleno de admiración Y volviéndose hacia la gente que lo seguía Dijo Yo les aseguro que ni en Israel Le haya dado una fe tan grande Los enviados regresaron a la casa Y encontraron al criado perfectamente sano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús hace un milagro en favor de un extranjero Que además es un oficial Jefe de la centuria del ejército romano de ocupación Según los informes que le dan a Jesús Es buena persona Simpatiza con los judíos Y le ha construido una sinagoga La actitud de este centurión es de humilde respeto No se atreve a ir a él personalmente a ver a Jesús Ni le invita a venir a su casa Porque ya sabe que los judíos No pueden entrar en casa de un pagano La fe del centurión pagano Que aprecia y respeta la tradición judía Es puesta en evidencia En contraposición a la poca fe de Israel Esto despierta la admiración de Jesús De este modo Lucas resalta la universalidad de la salvación La fe no se limita a un pueblo A una cultura, a una raza Este pagano acepta a Jesús Como aquel que viene de Dios Y tiene poder para lograr Que el mundo encuentre la salvación Simbolizada en la curación del enfermo Él tiene confianza En la fuerza curativa de Jesús Que él relaciona con las claves de mando Y obediencia de la vida militar Jesús alaba la fe de este extranjero Después de tantos rechazos entre los suyos Es reconfortante encontrar una fe así Les digo que ni Israel he encontrado tanta fe El poder de la palabra del Señor Y la fe generosa del pagano Hacen posible la vida que procede de Dios Comunicando su salvación No solo para uno mismo Sino también para los demás Quisiera destacar hoy La importancia de los amigos En la vida espiritual Y en el pasaje del paralítico Que fue llevado en camillas Por unos amigos Podemos ver la importancia Que es tener buenos amigos En nuestra vida de fe Pues muchas veces ellos son El medio para que Dios se manifieste Con poder en nuestra vida O en la vida de nuestros seres queridos Un buen amigo siempre estará dispuesto A orar por ti A interceder por sus necesidades A orar contigo Un buen amigo sabrá presentar Tus necesidades al Señor Como si fuera tú mismo Pues te ama Y tus problemas son sus problemas Por ello dice el libro del Eclesiástico Que quien encuentra un amigo Encuentra un tesoro Valora a tus amigos Busca acrecentar su número Ellos pueden ser el instrumento Para que la bendición de Dios Llegue a tu vida Y la de tu familia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones